Como ven, no parece la típica comunidad de frailes franciscanos. Son de Junkers, cerca de New York, y con sus jugadas maestras y su música beatbox, han atraído miles de visitas a su página web. Creo que ya el día después de cargarlo teníamos 130.000 visitas, y el décimo más de medio millón, por eso creo que acertamos. Son frailes franciscanos de la renovación, y su misión es compartir un mensaje de paz con todo el mundo, un mensaje de ayuda a los más pobres. La idea era hacer un vídeo de baloncesto para ganarse la atención de la gente, para mostrarles el mensaje de Jesucristo, y también, como van de la mano, hablarles de las necesidades de los pobres, porque Jesús eligió identificarse con los pobres. Los frailes franciscanos de la renovación apoyan Mary's Meal, una organización internacional de caridad dirigida por voluntarios en varias partes del mundo. Los voluntarios se turnan para conseguir cocinar y servir comidas a niños de escuelas pobres. Lo que me gusta de Mary's Meal es que es una idea perfecta, muy sencilla. Por menos de 20 dólares llevas comida nutritiva para un niño allí donde estudia y durante un año. Este vídeo viral ha ayudado a que se conozca todavía más esta organización de caridad. También ha servido para que muchos jóvenes se animen a dar una mano en sus propias ciudades. Gracias. 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 Gracias.